Música Santa está esquivando, volviéndome con estilo Evitando acabar muerto, evitando el peligro Muchas cosas desconozco, mi mente está hecho encuadrado La palabra imposible no la dio en mi diccionario Y lo intentaré, intentaré, no importa cuánto me tarde Algún día lo lograré, ya que mi paciencia es grande Un tras otro, otro salto, debo llegar al final Mi camino será largo por todo geometrizar Aparece en un segundo, así comienza este juego Avanzo sin dar aviso en este camino recto Es un trayecto complejo, ni hacia atrás ni hacia los lados Solo sigo hacia adelante y no me puedo dar descanso Todo parece sencillo, no encuentro dificultad Pero no es así mi amigo, esto acaba de empezar Encuentro por mi camino obstáculos algo complejos Debo de moverme si los toco a cabo muerto Cada vez es más difícil, muero una y otra vez Ya van como catorce veces y no lo puedo creer Rendirse claro que no, esto es un buen desafío Cuando logre dominarlo todo será muy distinto Vivo para continuar y continúo para vivir Llegar a la luz que dicta cuando he llegado al fin Miedo, más bien angustia de volver justo al principio De mandar mi esfuerzo al diablo por un pequeño descuido Están dando esquivando, probiéndome con estero Evitando acabar muerto, evitando el peligro Muchas cosas desconozco, mi mente esté hecho encuadrado La palabra imposible no la hayo en mi diccionario Intentaré, intentaré, no importa cuánto me tarde Algún día lo lograré, ya que mi paciencia es grande Un salto tras otro salto, debo llegar al final Mi camino será largo por todo geometridad Intento cada vez más, cada muerte es de aprender Debo bien de recordar, cuando debo decaer El trayecto es más largo de lo que yo me esperaba Los problemas son más fuertes de lo que me imaginaba A mi nave voladora, supo alto hacia los cielos Me convierto en una esfera, perdiendo ya todo miedo En una nave espacial, vuelo lento pero feroz En un triángulo pequeño, que se mueve muy veloz De cabeza o de reversa, no importa lo que me venga Usaré mi gran destreza, pues la furia no me tensa Lentamente me convierto y mis reflejos se agilizan Ya nada me da escarnieto, mi mente se tranquiliza Cada vez yo soy mejor, los niveles son sencillos Pero nunca hay que confiarse, recuerda, es solo el principio Soy un cobo dando saltos, no hay nada más que saber Ya no sufro, ya no pierdo, llegaré al 100% Saltando, esquivando, javiéndome con estelo Evitando acabar muerto, evitando el peligro Muchas cosas desconozco, mi mente está hecho un cuadrado La palabra imposible, no la hayo en mi diccionario Intentaré, intentaré, no importa cuánto me tarde Algún día lo lograré, ya que mi paciencia es grande Un trazo, un trazo, otro salto, debo llegar al final Mi camino será largo por todo, yo perdido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!